José Chucky, de aproximadamente 65 años de edad, murió al caer en estado atílico desde lo alto de una vereda por falta de cerramiento. Cayó a un patio de un centro infantil del Buen Vivir en la salida a Macas, frente al cementerio municipal de Puyo. Las madres comunitarias del centro se encontraron con el cadáver cuando llegaron temprano a inaugurar el nuevo año. Eso de las 7.20, así ha de ser, porque mi compañerita nos supo manifestar que había un muerto, un muerto, entonces nosotros salimos a ver qué es lo que ha pasado, pues a ver. Se presume que la muerte pudo haberse producido algunas horas antes del hallazgo del cuerpo sin vida, por cuanto al momento de su levantamiento se comprobó que se encontraba bastante rígido. Hemos procedido ya conjuntamente con Criminalística de la Policía Judicial y a realizar el levantamiento de cadáver para la necropsia de ley. El suceso está siendo investigado por la Fiscalía, aunque aparentemente no habría sido provocado por algún ataque con arma de fuego o cortopunzantes. Aparentemente, pero estamos justamente en la investigación para dar con la identidad y ver qué produjo la muerte. Pero superficialmente no se ve tipo de heridas, por ejemplo, cortopunzantes. No, 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 no existen ese tipo de heridas. En el personal de la guardería hay preocupación por cuanto se han presentado varios accidentes en ese mismo lugar de personas alcohólicas que acostumbran reunirse, dado que hay en el sector Cantinas que les proveen el trago. Por ejemplo, aquí tenemos la gobernación que nos trata de ver, imagínense, son aquí los alcohólicos y venden el trago aquí mismo, imagínense. La víctima fue trasladada en el carro de medicina legal a la morgue del cementerio para practicarle la necropsia de ley en ausencia de alguna persona que reclame por él.